¿Cómo vienen los heterosexuales? Los hombres hoy en día, Fátima Flores va caminando por la calle, obviamente, llama la atención a Rubia, mirá lo que es, mirá lo que es, olvídate, yo te grito el abecedario. ¿Cuándo era más joven? Viste que era más intolerante por ahí y era más celoso, ¿no? Yo nunca he sido tan así celoso, sí me han sido... ¿Le han sido celoso? Me han sido celoso, no sé cómo se dice. Muy buenas noches amigos, bienvenidos, arranca el código, aquí tu anfitrión de siempre, Leo Trabalho, te da la bienvenida porque tenemos 30 minutos increíbles. Acabas de ver los avances, más o menos sabés de qué se trata, pero te voy a anticipar que hoy vas a tener un invitado de lujo, sentado con vos en tu living. Estoy hablando nada más y nada menos que del gran artista, el gran director, José María Muscari, ese tipo con el que quieren laburar todos los actores de la Argentina. Sí, charlando en el living de su casa nos contó muchas cosas, hablamos de todo un poco porque no se calla nada. Así arranca el código hoy, mano a mano, el invitado hoy es de lujo. Es José María Muscari, de la mano de Polacrín. Tenés problemas de filtración y humedad, cubrí tu casa con Polacrín, membrana en pasta y membrana frentes y muros. Polacrín, la solución definitiva. Polacrín, la solución definitiva. ¿Qué cosas hago? Te diría que escribo, que dirijo y que actúo. Después ocasionalmente, bueno, apareció la posibilidad de ser en Showmatch y yo había estudiado un poco de danza y lo tomé como un desafío, pero no me considero bailarín. Hago radio, pero no me considero ni un locutor ni un periodista. Trabajo en la televisión, pero a veces como actor, digo ahora estoy como jurado, pero tampoco me considero un personaje mediático. O sea, como que en ese sentido siento que puedo circular determinadas áreas, como la radio, como la televisión, como el cine, pero básicamente siento que mi lugar dentro del mundo del espectáculo al que siempre vuelvo y del que me nutro es el teatro. Te definís como un creador, pero también sos un caradura. También, re. Hay una posibilidad de ser creador y no ser caradura para subsistir en un mundo tan competitivo como el de hoy. Si vos no le haces creer al otro, que vos tenés algo por lo cual tiene que pagarte, la perdés en algún sentido. Entonces eso un poco lo tomé como leitmotiv y me gusta también esa sensación de que bueno, si no me contratás, si no me tenés en cuenta, si algo de esto que yo te propongo no te copa, me parece que te la perdés vos. ¿Qué diferencia hay entre un teatro under y el comercial? Para muchos hay algo más como desde el concepto, como desde el contenido. En mi caso no. Yo me doy el lujo de cuando dirijo un espectáculo en la calle Corrientes o con actores famosos de exigir o provocar o buscar artísticamente lo mismo que yo hago en un espectáculo alternativo, aunque los actores no sean conocidos. Una obra que tiene mi dirección, antes de que cualquiera la actúe tiene mi dirección, tiene una identidad en donde el público, va a ir o no va a ir, no quiere decir que es exitosa. Claro. Quiere decir que va a ir o no va a ir y va a tener una identidad determinada. Yo cuando dirijo una obra comercial como que siento que la oportunidad es incluso del famoso que está trabajando conmigo. Apa. Entonces en ese aspecto como que no me dejo seducir tan fácilmente por todo ese mecanismo de la calle Corrientes. ¿Cómo te manejas a la obra de dirigir a una mega figura, a diferencia a lo mejor de un actor que todavía no es muy conocido? Bueno, ahora estoy por empezar a ensayar justamente una obra que voy a dirigir, que es una obra mía que se llama Tres Mitades, que protagoniza a una mega figura como Moria. Actúan Moria, Sofía Gala, que actúan por primera vez juntas y Gerardo Romano. Es un triángulo, una relación así como amorosa bastante complicada, una pareja. ¿Entre quiénes? Y es una pareja que están casados hace un tiempo, unos años, que son Moria y Gerardo Romano. Y los dos se enamoran de la misma mujer, que es Sofía Gala, que es la tercera que aparece en la historia. Apa. Moria se enamora de su hija. Sí, está buena la historia. Y en realidad, por ejemplo, yo a Moria ya la dirigí, en realidad a los tres los dirigí, pero digo, pensando en cómo es trabajar con una figura, yo cuando la dirigí a Moria en una cosa que hicimos muy corta, de Julio César de Shakespeare para un ciclo de teatro leído, me encontré con una persona que es mucho más accesible, mucho más abierta. Más humilde, ¿no? Mucho más humilde que cualquier expectativa de cualquiera que cree de cómo es Moria Kazan. Pero yo creo que esa es la magia de ser un verdadero star. Yo creo que cuando alguien de verdad es un star, no está todo el tiempo demostrando quién es. Totalmente. Simplemente es. Son personas que tienen una identidad muy clara. Digamos, Moria puede estar en el bailando, puede estar en su reality de la tarde, puede hacer teatro de revistas o puede hacer brujas, pero siempre va a ser Moria. Y Gerardo Romano tiene su discurso político desde hace 20 años inalterable. Puede ser zona de riesgo o puede actuar en cualquier serie de polca. En realidad, Sofía Gala es una piba que desde que nació, más o menos, tiene la identidad que tiene hasta la actualidad. Se sabe muy claramente lo que quiere y lo que no quiere de los medios. Son tres personas claras, que no tienen ninguna contradicción para ir afuera. Y a mí, las personas que son claras con su ideología y con su forma de pararse para ocupar un lugar en el mundo del espectáculo, en donde pareciera ser que nadie tiene ningún valor, porque todos se aferran a cualquier cosa para permanecer, me parece de un valor súper importante eso. Una obra que yo he visto dentro de Facebook, que era en siete, había una versión que eran todos noteros de espectáculos. Sí. Me parecía que estaba bueno que en Facebook, que era una gran variedad y de alguna manera eran siete elencos, había uno de los elencos que se llamaban Stars, que eran personas que circulaban en los medios de comunicación y había cualquier tipo de circulación. Estaba desde la señorita Lee, que es la antigua secretaria de Héctor Larrea, Pasando a Valeria Britos, que era el personaje de La Nena con Rodolfo Mariano. Mariana Bray estaba también. Mariana Bray, estaba, no sé, en un momento estuvo Pablito Ruiz. ¿Cómo es tu proceso creativo? Mirá, justo hoy, antes del anto, se vamos hablando de nuestra utilización del Twitter, y si el Twitter tiene o no llegada. Y en realidad, en función de darme cuenta de todo lo que me pasa a mí con el Twitter, se me ocurrió que estaba bueno hacer una obra sobre el Twitter. Es como un proceso de stand-up, ¿no? Es un poco una visión de la realidad que la llevas mucho más allá que una simple exposición de comedia, ¿no es cierto? Sí, en realidad es como estar muy conectado conmigo y con lo que tengo ganas de decir, con lo que tengo ganas de hacer. Yo creo que más que un... yo no me defino como un transgresor, sino que me defino como una persona que está muy relacionada con su deseo de libertad y de libre expresión. Entonces, en la medida que le doy mucha pelota a lo que tengo ganas de hacer, muchas veces trasgredo, pero no porque deseo trasgredir, sino porque a veces el otro tiene unos límites un poco más cerrados que los que yo me permito. Vamos a tener una segunda parte, ¿eh? Hay algo mucho más picante todavía de la mano de José María Muscari en el código de hoy. ¿Te acabas de enganchar? No hay problema. Todavía queda mucho más código por delante. En este caso nos vamos a meter en la presentación de una nueva colección de indumentaria. Estoy hablando de Verónica de la Canal, que reabrió las puertas del mítico Harotz para presentar su colección con acento francés. Ahí estuvo el palomo. ¿Y sabés qué estuvo haciendo hoy el tipo? Tirando piropos. El mundo del piropo de la mano del palomo en el código. Buenas noches, palomos y palomas. Llegamos al desfile de Verónica de la Canal y hoy vamos a preguntarle a todas las personas qué piropos les gustan más. Si los guarros o los dulces. Vení, acompáñame. Esto es lo que vas a ver en el código. ¿Cómo es preparar un quilombo como este? Es exactamente lo que dijiste. Te voy a decir algo. Decime. Todavía no pasó este desfile y sabés que yo ya estoy pensando en el próximo. No, bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Feliz. ¿Me extrañás de vez en cuando? Posta, decime la verdad. La verdad que no. ¿Decí la verdad? No. ¿Nada? Bueno, dale. Un poquito. No. Tengo miedo que esté Jorge acá abajo. Vos es gigante esto. No, aparte, ¿viste? Es un intruso. Puede estar en cualquier lado. En cualquier lado. En realidad el desfile está inspirado en el arte. No es la heladería. La heladería del arte, no. En el arte. Eh, Benito Fernández. Llegó Benito Fernández. Ojo que está Jorge acá abajo, ¿eh? Mirá lo que es. Está Jorge. Jorge no sé si está, pero llama todo el tiempo, ¿eh? También lo tenía. Llama, ahora nos fuimos a Chile. Están todas las cámaras. Jorge, aflojá, Jorge. ¿Cuál es el mejor piropo que te hicieron? Seguramente que el más lindo es cuando te dicen algo como, qué linda que sos, o algo como más tranquilo y no esas cosas medias, viste, guarro. ¿No te levanta, no te levanta el ego? Sí, seguro, ¿a quién no, a quién no? ¿Te gustan más los zarpados o los lindos así, simpaticones? No, simpáticos, los zarpados o no le doy bola o le pego con el paraguas. No, ¿en serio? Sí. ¿Te tocó pegarle alguna vez a alguien? Sí. Hermosa. ¿Entendés? Nada más. Nada más. Nada más. Yo creo que ese es el mejor piropo. O sea, hay que decir las cosas como son. Y lindas piernas que ahora abren, no va. Pero eso después, o sea, vos le vas acercando. ¿Tenés 25 centavos? No. No. Mi mamá me dijo que la llame cuando me enamoren. Te gané un beso. Entonces, cuando estás llegando... Le decís, no sabía que tenías este culo. Y ahí terminá. Y ahí terminó. Y ahí terminó. Y listo. ¿Cómo vienen los hombres hoy en día? Fatima Flores va caminando por la calle, obviamente. Llama la atención a Rubia. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Olvídate. Yo te grito el abecedario. ¿Dónde dejaste la escalera, por ejemplo? Con la que bajaste del cielo. Ah, bueno. Por ejemplo. ¿Ves? Ese es un piropo maravilloso. Hoy en día, ¿qué garpa más? Tirar en la calle un piropo guarro o uno dulce? Dulce. ¿Dulce? Obvio. Los guarros, yo te digo, me empiezo como a cerrar todas. A cerrar todas, claro. No, no, es un asco, sí, es un asco, es un asco, te sentís mal. ¿Hay más guarros que romántico? Siempre, porque son los que más se animan. Vamos, vamos con los guarros. ¿No te haces subir el ego cuando te dicen un piropo? No importa que sea. Bueno, sí, es verdad, porque si vos salís y no te dicen nada, decís estoy en el horno, soy un bagallo, ya nadie me mira. Es verdad, sí, así que aunque, chicos, sigan diciendo. Claro, entre mujeres se dicen, che, ¿sabés qué? Me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra. ¿Hay una competencia a ver quién le dice más piropos a quién? Sí. Ay, 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 ay. ¿Cuáles son los piropos que más te levantan la autoestima? Los que no me la levantan, ¿sabés cuando te hacen el chiflido, viste? Ese no, ese no te la levantan. Ah, no, con mi mamá. No sabía que todavía jugabas con muñeca, algo así. Bien. ¿Viste que te acordás? Sí, yo me hago cargo, gracias, es mi hija. ¿Y los guarros? Eso de caminero. Chegua. Otra. Eh, mamita. ¿Eso? Chiquita de papi. Sí. Eso es muy cordobés. Pero eso no te levanta el ego. No, a veces sabés que me parece asqueroso. Prefiero que no me digan nada. El hombre, por ejemplo, el piropo, ¿dónde te lo dice? Cuando te tiene acá, cuando pasó, o cuando te tiene enfrente. Cuando está lejos, o cuando ya está pasando, ¿viste? Cuando está pasando, viene acá, y te dice... Nunca se te va enfrente y te dice, ta, ta, ta. No, cuando ya pasó... O sea, viene caminando por acá, te pasa, y te dice, mamita, así, mi amor. Ahí va, ahí va, sí. ¿Cuándo pasó? Con esa cola, me imagino la película que estarán dando. No. Esa fue mi cara, ¿entendés? No, pero bueno, yo te voy tirando varios. ¿Dónde dejaste la escalera con la que bajaste del cielo? Bueno, ahí va. Ahí te cambió la cara. Esa es tu voz. Si esas piernas son la vía, me imagino lo que debe ser la estación. Es 25 centavos porque mi mamá me dijo que la llame cuando me enamore, por ejemplo. ¿Sabías que venías a hacer esta nota? Por eso te aprendiste todos los piruiditos. No, no, yo soy piruidito. Sí, 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 yo soy. Sí, 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 yo soy. Dale, dale, dale. Bueno, sí, con esa falla, si no sos piruidito, no ganás nada. Ahí está. Muy bien. Siempre digo y sostengo que un buen caballero tiene que tener preparado bajo su manga un buen piropo porque uno nunca sabe, puede pasar una dama que se lo merezca y tal vez el piropo genera algo que después uno no se arrepiente. Así que, buen caballero, piropo preparado. Bien, Paloma, muy buena nota. Te cuento algo a vos que estás ahí pensando qué hacer de tu vida, querés trabajar de lo que te gusta. Bueno, ahora universitas, estudios superiores, te resuelve el dilema porque existe ya la carrera para poder ser organizador de eventos sin moverte de tu casa. Estudiás, son seis cuatrimestres en cualquier parte del país donde estés, te sentás frente a tu computadora y de una manera muy moderna vas cursando y vas a terminar siendo ese gran organizador de eventos que alguna vez soñaste. Bien, nos vamos a meter ahora en la segunda parte del mano a mano que tuve con este enorme artista que es José María Muscari y que además es un tipo genial, bárbaro, que no se abrió la puerta de su casa y también de su corazón, pero dijo cosas muy picantes. Vamos a verlo. Y hablando un poquito del tema de Tinelli, ¿haciste por, digamos, como para reírte un poco del establishment o realmente lo hiciste porque tenías ganas de tener un poquito más de popularidad? ¿En un punto el ego te ganó? No, me pareció que la propuesta de que yo me sumara era tan abierta, que yo sé a quién soy de verdad, que no había nada por lo cual decir que no. ¿Deciste vos bailar con otro hombre? Sí, yo contraoferte la idea de bailar con un hombre, a ellos les gustó, me pareció que era alucinante la posibilidad de ser el primero en la historia mundial de los bailando con una idea personal que además le copaba a Tinelli y que además, por otro lado, me parece que fue muy inteligente la producción en ponerme un bailarín que era heterosexual. Eso también como que distorsionó mucho la cosa porque no eran dos gays que bailaban juntos, era un tipo que era gay, que hablaba de lo gay con un chabón que era heterosexual y que tenía novia bailando conmigo. ¿Y qué te pasó a vos en lo personal? A mí no me erotiza la gente heterosexual. O sea, a mí alguien me puede resultar atractivo, pero cuando me entero que es heterosexual me deja de resultar. Yo me di cuenta que siendo un gay que declara que es gay, muchas veces le despierto mucho morbo a tipos que supuestamente son heterosexuales o están con minas. ¿Ah, te pasa eso? Me pasa mucho. ¿Te pasa con famosos también? Me ha pasado con algunos, lo que pasa que también está muy declarado que a mí los famosos no me erotizan, o sea, yo no saldría nunca con un famoso, ni me acostaría, la verdad que tengo tantas oportunidades de acostarme con gente que no es famosa y de verdad siento que me hice famoso sin ningún escándalo en el medio, que para qué me voy a acostar ahora con un famoso. El combo famoso heterosexual, olvídate. No, olvídate. ¿Sos un tipo muy sexual? A pesar de que soy un tipo muy sexual, soy un tipo que además cree en la pareja y en la fidelidad, digo, me erotiza la situación de las veces que estuve enamorado fui fiel y siento que lo fueron conmigo. Mi último novio con el que estuve tres años era un físico culturista con el que tuve una vida que estuvo buenísima, o tuve otro novio que era camarógrafo, otro que era médico, antes tuve una novia. Para vos. Para vos. Agarrá bien fuerte la cámara. Un tipo que tiene ganas de sacarse las ganas con un tipo no es heterosexual, o sea, claramente está demostrando que tiene alguna dosis de homosexualidad. O no, yo qué sé, porque quizás hay personas, digo, yo qué sé, yo pienso, en la actualidad no me pasa que tengo fantasías con minas, pero yo me he acostado con minas y sin embargo me definía como gay antes. Entonces en ese aspecto no me siento bisexual porque me acosté con algunas mujeres. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó con esa mina que hizo que en ese momento te olvidaras de tu homosexualidad? No, no es que me olvidé, sino que tenía ganas de... ¿Te calentó? Sí, claro, me calentó esa situación y bueno, lo hice, pero en ese sentido como que tengo muy en claro que a mí lo emocional me pasa con los hombres. O sea, la proyección la podés generar con un hombre, pero sí, tal vez se te cruza una mina que te gusta y le das, digamos. No, ya no. Ya, ya es altura, no. Pero nunca digas nunca, yo qué sé, tampoco me quiero cerrar a pensar, digo, la verdad que cada día trato de ponerme más en duda frente a todo, ¿no? O sea, cuando era más pendejo yo decía, no, siempre voy a hacer teatro. A veces me pregunto, ¿voy a hacer siempre teatro? No sé. ¿Cómo te ves si no haces teatro? Y siempre digo que si no hubiera sido creador, creo que hubiera sido fisicoculturista porque me copa mucho el tema de los fierros. Qué locura eso. Último novio, el fisicoculturista que te digo, todo el mundo dice que éramos iguales, pero que él me llevaba, viste, 20 kilos de músculo porque era una bestia así gigante, pero éramos iguales, rapados, parecíamos con cara... ¿Todo grandote era? Todo grandote, sí. Mirá vos, qué cochino. Rampía todo mito, viste, que supuestamente los que son grandotes no, la tenés chiquita y todo eso. ¿Pero vos sos importante en el tema del tamaño y todo eso? ¿Levantás, bajás pulgar? No, la verdad que no, pero nunca me ha pasado de, quizás porque soy tanteador, puede ser eso, pero nunca me ha pasado de llegar a la cama con alguien que me deprima, ¿eh? Quizás porque para llegar a acostarte conmigo no es que de golpe venga a una cita ciega y me acuesto con alguien. Claro. Yo qué sé, pasaron cosas antes, ¿no? O sea, sos difícil. No, soy bastante fácil. O vas para adelante. Voy para adelante, soy muy fácil, soy sin prejuicios, pero no me acuesto con cualquiera, me acuesto con quien quiero, que es diferente. Sabés mucho más lo que no querés que lo que querés. Exactamente. Lo que pasa es que a veces quiero muchas cosas, ¿viste? ¿Y qué pasa cuando querés muchas cosas? ¿Los juntás todos en la misma cama? Para nada, nunca hice sexo con más de una persona. Ah, no, no sos de experimentar por ese lado. No, no, no soy muy de experimentar porque contrariamente a lo que el público cree de mí por mi obra, yo soy una persona muy convencional, ya ves mi casa, tengo una alimentación muy balanceada, no fumo, no me drogo, no tomo alcohol, o sea, soy todo lo contrario al exceso y al desborde. ¿Y te pidieron algo, si alguna vez ya demasiado transgresor que dijiste que no? Uh, bueno, sí, miles de cosas, pero... ¿Qué, por ejemplo? No sé, bueno, de todo, me... Si han querido disfrazar de mina para que me los garchen, me han querido disfrazar de mina a mí, cosa que no me va, no hay cosa que me erotice menos que acostarme con un tipo que está buscando algo femenino entre dos chabones, o sea, justamente lo que me gusta de acostarme con otro tipo es que el otro es un tipo y que yo soy un tipo. Recuerdo que declaraste que tenías ganas de ser papá, de haber un hijo. Sí, sí. Sí, ¿seguís con la misma idea? Sí. Tengo las contradicciones propias de que no sé si es un proyecto personal, si es un proyecto para esperar a estar enamorado y construirlo con una pareja. Siempre me pregunto cuál es el momento. A lo Madonna no lo harías, hoy por hoy, o a lo Ricardo Ford, digamos. Yo no tengo tanto rollo con la ley de la sangre, creo más en la ley del amor, entonces me parece que hay muchos chicos que quizás ya nacieron y que no tienen una familia y que tranquilamente yo puedo convertirme en su padre aunque no tengan mi sangre. Respeto a toda persona, desde Ricardo Ford a Flor de la Vea y a cualquier persona que encuentra su forma de paternidad o de maternidad diferente a esto que yo pienso, me parece que está bueno. Cada uno tiene su visión personal de eso. Vos venís de familia italiana, vos venís de clase media. Totalmente, mi papá era verdulero, mi mamá personal de limpieza, imagínate qué clase media baja. Claro. ¿Y cómo la pilotearon tus padres? ¿Cómo recibieron, digamos, esta cuestión de tener un hijo artista, exitoso, famoso, gay, transgresor? Digamos, muy fuerte, ¿no? Para un verdulero. Bueno, mi mamá es una genia que vive hasta la actualidad y siempre se adaptó muy rápido a todo lo que fue pasando. Ella a los 22 años vio un portarretratos en un escritorio de una casa mía donde yo estaba abrazado con un chico. Y me dijo, ¿qué significa esto? Y yo le dije, ¿qué significa lo que querés escuchar, que es mi novio? Y ella se puso a llorar y me dijo, yo te quiero igual, sos mi hijo y ahí se terminó el asunto. Y a partir de ahí se legitimó el tema. En cambio, mi papá, que era un tipo bastante más grande, le llevaba 15 años a mi mamá, falleció hace 4 años atrás, nunca se animó a preguntarlo, yo creo que él tácitamente lo sabía, pero también tácitamente tenía la fantasía de que yo, porque en la cama, en la obra en la cama, la ponía en bolas a Mónica Ayos y Mónica Ayos venía a comer a mi casa, algo pasaba con Mónica Ayos. Como nunca preguntó, me parecía muy irruptivo ir y decirle, che, mirá, que yo en vez de voltearme a Mónica Ayos, más me voltearía a su marido de I. Olivera, papá, gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, seguimos en el código, espero que hayas disfrutado esta charla, yo la paso muy bien. Gracias José María Buscari, muchísimas gracias por esta nota, espero que la hayas disfrutado vos, que estás ahí mirando este programa y que te seguís prendiendo al código, vas entendiendo de qué era va la cosa, ¿no es cierto? Los famosos hablan, se abren, se relajan, no hay puterío, no hay pelea, no hay nada de eso, porque se trata de abordarlos desde otro lugar. Bien, hablando de abordarnos desde otro lugar, te cuento que hay un lugar en el Ether que se llama Internet y ahí estamos. Con la palabra clave que es el código TV, nos podés seguir por Twitter y aparte te podés meter, te tenés que meter y ponernos un me gusta en nuestro fanpage de Facebook, facebook.com barra el código TV. También te recomiendo, no te recomiendo, en realidad te tiro la onda si me querés seguir en Twitter a mí personalmente, arroba leotrabaglio con B corta. Ahí hay una pequeña comunidad de locos con quien estamos toda la semana yendo y viniendo con información. Bien, nos vamos a una nueva nota, en este caso nuestro notero cool, que es Andy Bonamino. Andy estuvo en el estreno de la obra, te lo voy a decir despacito porque lo puedo aprovechar, pero a veces uno tiene oportunidad de decir una palabrota y esta es la que me toca a mí. El hijo de puta del sombrero, así se llama la obra, protagonizado por Pablo Echarrí, Fernán Mirás y Florencia Peña. En el hall de este teatro se reunieron importantísimas figuras que fueron al estreno, ahí estuvo Andy con su micrófono afilado y esta es la nota que trajo para vos. Aquí dentro del Paseo de la Plaza, el señor Pablo Echarrí junto a Florencia Peña estrenan El hijo de puta del sombrero. Vos y yo vamos a preguntarle a todos sus invitados sobre el delicado tema de los celos. Vení, acompáñame que soy Andy y esto te lo voy a mostrar en exclusiva para el poder. El disco de puta del sombrero va a ir toda pipiada esta nota, viste, por las dudas. Pipipipi del sombrero. Lo va a volver loco al editor del sombrero. Encontramos siempre estrenos de teatro. Esto de ahora que puedo, que tengo tiempo, que estoy trabajando, me gusta ver espectáculos, o voy al estreno o voy después de los estrenos, pero voy. Me encanta ir al teatro, así que hoy vine con amigas. Salió de amigas. Hoy vine con amigas. Su marido hoy salió entre amigos, entre amigas. Espero no haber dejado ningún sombrero para el lugar. Si es que se encuentra con un sombrero, ¿qué pasa? Un quilombo. Bueno, Galera y una sola en casa, así que no se... Galera, el casamiento está firme ahí, no se mancha, Galera no se mancha. No dejamos otra. ¿Cuándo vuelve al teatro? No sé. ¿Le gusta, le gusta? Mucho, sí. Son temporadas que, gracias a Dios, siempre son largas y nunca hay un fin de semana, nunca traes un día feriado, nunca... Un asado, nunca nada. Nunca, nunca, a las seis de la tarde cuando están todos tomando el mate. Ya te vas. Arrancás vos. Ya te vas. Sí, sí, ya me voy. ¿Están temprano? Están todos. Están todos arrancando, ¿no? Entonces hay momentos que también me gustas vivir esa vida. Va a ir todo pipeado, así que podés decir hijo de puta. Ah, bueno, hijo de puta. El sombrero. El sombrero. El sombrero. ¿Cuándo era más joven? Viste que era más intolerante, por ahí, y era más celoso, ¿no? Yo nunca he sido tan así celoso. Sí, me han sido... ¿Le han sido celoso? Me han sido celosos, no sé cómo se dice. Pero, sí, me han pasado cosas como esto que pasa acá en la obra, que en realidad hay un sombrero que no sabe. ¿De quién será? Claro, que no sabe de quién es. Me ha pasado con, viste, ropas interiores o cosas que han quedado en mi casa que yo digo, opa. ¿De dónde salió esto? Que no sabés cómo justificar, viste. La famosa dudosa procedencia. Exactamente. Que, viste, después uno inventa y hace... Malabar. Tenés que hacer malabares. No sé qué pasará acá en la obra, que ahora veré qué es lo que dicen acá. Y el celo está a la orden del día, ¿no? Siempre, como decía mi abuela, el que no cela no ama. Pero la realidad es que el celo hay que manejarlo y hay que... Los celos están y los celos son parte de... Son una parte del amor. En su justa medida, sí, soy celosa, sí. Pero no, o sea, nada... Pero de vez en cuando hasta me divierte. Sí, ya. Porque dijiste... Volvés un poco loco, Lesslie. Lo vuelvo un poco loco. A mí, me diviaste a pelear un rato. ¿Hay algo que te vuelva loco de celos a vos particularmente? Mis hijos. ¿Tú sí? Mis hijos. Mis hijos me vuelven loco. Si no me dan bola, los mataría o si abrazan más a otro padre. Hola, acá está el padre, ¿cómo le va? No te miran, no, pará. Pero depende de las relaciones, en base de la confianza, creo que los celos mermas, si dudás, o cuando estás saliendo con alguien y ya decís otra vez, digo, quietita, quietita, estoy acá otra vez, te estoy mirando, te estoy mirando su nada ahora, me hacen, no, ese tipo de cosas que vos lo ves. Se da cuenta con la anterioridad, aparte. Ya está, hace tanto tiempo. Andy, te tiene de hijo el señor Guillermo Franchella, ya está clarísimo. Y aparte está buenísimo porque tenemos figuras de todo tipo y grandes, grandes, grandes artistas que tal vez son como la figurita difícil para muchos programas. Nosotros casi como que son parte de la familia y eso nos llena de orgullo y de placer. Así que le mandamos un beso grande, Guillermo, a todas las figuras que siempre nos acompañan y se prenden en el código y a vos sobre todo porque en este momento me empiezo a despedir. Pero antes de irme te tengo que contar algo que está buenísimo. Mira, a partir del 7 de junio, jueves 7 de junio, Esperanto, Buenos Aires, trae una nueva manera de disfrutar la noche. ¿Cómo dirás vos? Y así te voy a contar yo. Mira, imaginate que la joda de Esperanto, que generalmente es 2, 3 de la mañana, la bajamos a las 10 de la noche. 10 de la noche se armó el cachenga infernal, todo el mundo descontrolado, divertidísimo, y después estás a dormir tranquilo y al otro día rendís como tenés que rendir, viernes, estudiando, laburando, lo que sea. Eso es Esperanto 10 PM, agendátelo porque a partir del jueves 7 de junio desembarca en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Esperanto. Bueno, chau amigos, nos vamos, me retiro, nos retiramos con estilo, como dice una gran amiga mía, le voy a mandar un beso grande a Alejandro y a Vero de Rush, que me visten también, a Cristian de Polacrín, a Gaby de Arcos y Olazabal, mi peluquero estilista que me corta el pelo. También le quiero mandar un beso enorme a toda la comunidad de Aires Up, 4 gimnasios espectaculares que te recomiendo para que puedas entrar y estar siempre impecable. Señoras, señores, mi nombre es Leo Travaglio, les dice chau, hasta la próxima, un placer como siempre, divértanse, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!